Bueno, lo prometido es deuda y ayer en la cita prohibida, imposible, pero romántica, que fue al final, le dije a Carlita que quería enseñarle una parte de mí, mi cerro, mi barrio, donde yo he crecido, donde yo nací, y hasta el día de hoy continúo viviendo aquí y eso es lo que le he traído. Yo quiero decir que me encuentro muy emocionada porque voy a conocer una parte de mi cerrito, es más, aquí están sus amiguitos. Sí, muchachos. ¿Cómo estás, maestro? Me siento súper emocionada. Uy, no, 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 ya estamos cerca de tu casa. Sí, ya estamos. Prepáremonos psicológicamente. A ver, ven. Estoy lista, estoy lista. Gracias, Nora. Eh, oye, oye, ven acá. No me importa. ¿Cómo estoy? ¿Estable, guapa? Está guapa, está linda. Muy bien. Muy bien. Una última miradita. Nelsito, bienvenido a mi humilde casa. Así está. Carla, de igual manera. Ya estamos aquí, ya. Te voy a poner más brava si no entras rápido. Oye, viste que sí que no hubo una en el cielo. Buenas tardes, mami. Hola, buenas tardes. Carla, te presento a mi mamá. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Chacar la estrella. Venga, cortito, brilla. Mi hermanita Valentina. ¿Qué quiere con él? Ven, siéntate. Mami, te presento a tu futura... ¿Cómo te fue así? Futura nueva. No, en serio, estoy como que súper nerviosa porque igual... O sea, no sabía cómo iba a reaccionar. Igual nada. Nada de eso. No, pero, 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 usted es muy guapo y su hijo también. Y su hijita también. Es así. Está ganando. Es una linda persona, pero no me lo trate mal a mí. Porque cada cosa que mi hijo sufre, como que sufro yo. No, no. De todas maneras, yo te conté, ¿verdad? Que conversé con Carla y todo eso. Toda me tenía cabezón todos los días. Carla, Carla, Carla. Llegaba a medianoche, me despertaba, me sola parla con mi mamá. Mi Carla tal cosa. Cuando Ronald me contó su beso, yo le dije, esa es la chispa locura que te hacía falta a ti, le digo. Porque la otra relación que he tenido era muy fría, no le gustaba algo. Y entonces, Ronald a veces siempre sale con sus cosas. A veces se molestaba. Le digo, no, esa chispa locura te hacía falta. ¿La apruebas o no la apruebas? Mientras mi hijo esté feliz, yo estoy feliz y yo la acepto. Pantalecita lo logré, creo que ya. No tengo que estar tan... Prueba superada, muy bien. ¡Viene máquina! Y mi esposo y mis hijos también la quieren mucho. Así que tu fiño, lo siento mucho. Nelsito lo logré, Nelsito ya. Se me fue la rosacea, se me fue todo. Lo logré. ¡Lo logré! ¡Estoy aprobada, bien! ¡Eso es el campeón! ¡Viva, estoy tranquila, ya creo que en el cine estoy nerviosa. Nelsito, ¿dónde vas? No, no, vamos para allá, vamos para allá. Yo ya creo que soy del cerro, así que tranquilo, Nelsito. Ya puedes caminar con estilo. Estás en mi zona. ¿Y cómo se camina? O sea, ya caminas más relajada. Suave. ¿Qué pasó, Nelsito? Cachorro, tú eres fan número uno de Combate, ¿verdad? Sí, joven. Eres mi tío, pero eres como mi hermano. Así es, muy joven. ¿Qué opinas de Carlita? Buen gracias, por aquí. Pero de toda, de la relación, de cómo ha ido. Todo lo que fué ayer, que ayer, no, se merece. ¿Y se merece? Sí, sí. ¿Quién se merece? Buenas parejas. Buenas parejas a todos. O sea, que tú sí la pruebas también. Ok, 20 sobre 20. Ya es tu sobrina, entonces. Así es. ¡Gracias, tío! Yo te adoro. Dicen por ahí que hay que besar muchos sapos para encontrar el príncipe azul y que las princesas pasan mucho trabajo. Mi estrella, aquí estamos en el lugar que te comenté ayer. ¿Recuerdas? Sí. De Cristo, o sea, donde yo vengo, donde me medito, pienso, me tranquilizo y bueno. Pero, está lloviendo. Así que, ¿qué te parece si te invito a comer unas riquísimas tostadas que vende mi amiga la colada? Me parece excelente, pero vamos porque me mola. Ya, ahorita, ahorita, porque nos mojamos. Mi estrella. Ay, qué rico. Oye, son súper grandes. O sea... No es burdeza, no venden shaguarmas, pero aquí las tostadas son ricas, te lo juro. Oye, pero no me va a rodar. Chota, es que aquí... Mira, que ya estoy hablando como los del cerro. Es que aquí esto estaba con puñete, pero de igual déjame pedir algo de tomar. Por favor, Runa. Mi querida Colo. ¡Ey! Oye... Ya, ¿qué está? Eso está hirviendo. Tanto que exigía. En urnes se queda nada, o sea, al ambiente. Chuta, ya te pones muy exigente, tu última vez. Ah, déjame decirte ya ni más acá arriba, mamá. No es broma. Chévere que hayas venido, chévere que te guste este barrio que es mío, chévere que te haya gustado mi compañía. Sí, te quiero. No te quiero, sí. Yo quiero ser tu príncipe de amor. Cuidarte el corazón con mis rosas, protegerte del dolor. Yo quiero ser tu príncipe de amor. Hacerte tu vida. Bueno, este es tu mes. El mes perfecto para tu nuevo Chevrolet. Tenemos disponibilidad inmediata, excelentes precios, planes de financiamiento y gran equipamiento. Ven a nuestros concesionarios Chevrolet y no dejes pasar esta gran oportunidad. Este es el mes para que estrenes tu nuevo Chevrolet. Ronald y Carla. Ajá. A ver, chicos. Vamos por acá. Vamos más a casita. A ver, a ver. A siga, a ver, a siga, a siga. Ok. Ok. Muy bien. Chicos, ¿cómo les fue? A ver, primero déjame decirte que en el cerro definitivamente se pasa bacán. Yo tengo panas muy queridos en el cerro. Además, ellos saben, en este momento me están viendo, les mando un abrazo, Gastoncito. Toda la gente del cerro saben que los quiero mucho. Ok. Cuénteme, ¿qué tal la experiencia de conocer el barrio? Realmente increíble, me encantó. Me sentí súper cómoda. Las personas por ahí son muy como, no sé, muy acogedoras con las personas que llevan. Me encantó estar en el cerrito. Yo ya les digo que esa también es mi zona. Se come rico en el cerro, déjeme decirle. Cocinan riquísimo por allá. Bueno, sí, amigo, un kiosquito de la colorada. No sé cómo seguir. La colo, mi pana. Sí, sí. Súper rico para ti. Ok, perfecto. Y usted, cuénteme, usted, esto se parece a la película La Dama y el Vagabundo. Usted se la llevó a Carlita por el cerro y la verdad es que la pasaron bacán. Cuéntame cómo fue la experiencia para ti. Mira, siendo sincero, yo no sé, yo no sabía qué expresión iba a tener Carla porque quizás es un poco diferente a lo que ella está acostumbrando por el lugar, por lo acogedor, como ella lo dice, por lo muy humilde, pero es mi barrio. Es el lugar donde yo crecí. Ella ayer mencionó varias cualidades que dicen que le gustaron de mí. Pues yo las aprendí ahí. Aunque muchas personas digan lo que piensen del Cerro del Carmen, ese es el lugar en el que yo nací y me ha criado como soy. Entonces me encanta poder compartir un lugar tan mío contigo. Me encanta que te haya gustado. Por ahí es donde yo todos los días paso, viste que la gente es muy amigable, que te ve y se acerca, te saluda. Entonces saber que estás acercándote tanto a mí, que conoces a mi mamá, conoces el lugar donde yo vengo y que además te agrada, es como que estamos compartiendo cosas muy hermosas juntos y eso es lo que está haciendo esto tan especial, sinceramente. Claro que sí, Ronald. Yo lo felicito y déjenme decirles algo. La gente del Cerro, para mí son los grandes VIP de todo el mundo. Son los bacanes, los reales bacanes. Y les mandamos un abrazo. Y tú, Carlita, ya que eres del Cerro también, a partir de hoy ya formas parte del gajo de la gente. Que Dios los bendiga. Por ahí un beso gigante, lindísimo. Chicos, qué lindo que estén pasándola bien. Y ahora sí, nos vamos con algo muy especial que nos tiene la reina indiscutible del Prime Time ecuatoriano, Domenica Zaporiz. Bueno, qué lindo con todos ellos. Pero ¿sabe qué? Hay algo más hermoso aún y es que Combate cumple tus sueños. Y en esta ocasión se tuvo la oportunidad de cumplir el sueño no a una persona, no a dos, sino a muchas personas. Es un grupo de niños que lamentablemente sufren de maltrato infantil. Y el padre realmente lo que quiso es que ellos cumplen su sueño de compartir todo un día, toda una tarde con los combatientes. Que se sientan parte de Combate. Y ojo que eso no fue lo único que hicimos porque no solamente, bueno, no saben que se cumplió el sueño y conocieron a los chicos, sino que no se esperaron tremenda sorpresa que había preparados para ellos. Así que se lo vamos a poner. Compártelo y vívalo con nosotros.